Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, después de mucho tiempo les traigo mi lista de Skyrim Special Edition Anniversary O sea, en realidad se llama Skyrim Special Edition Pero puedes usarla como yo con Skyrim Special Edition O puedes usarla con Skyrim, les digo al tiro que no me acuerdo el nombre Skyrim Special Edition, bueno Skyrim Anniversary Applied Edition El tema es que cuando recién salieron la versión Anniversary No existía una forma de poner mods Porque el SKS lo habían bajado y bueno, en ese entonces, digamos, yo hice una pequeña serie del juego Y lo dejé de jugar, ahora lo estoy volviendo a jugar Y esta vez les quiero, no quiero hacer el video muy largo Así que les voy a enseñar cómo instalar la lista, o sea, mi compilación de mods Para jugar Skyrim de una forma inmersiva, única Y eso, es una lista que llevo harto tiempo haciéndola Y ya la probé y todo, y funciona perfectamente Entonces acá les muestro mi página O sea, no es mi página, pero es la página de Nexus donde yo puedo subir esta compilación Para que sepan solamente como dato informativo Para poder jugar esta, digamos, para que te corra, digamos, esta lista de 73 GB Con un total de 376 mods Necesitas mínimo una envía de 1080 O una RTX de 270 Un CPU i5 AMD hacia arriba Eh, Ryzen 5 obviamente Y mínimo 16 GB en RAM Porque eso es lo que utiliza, ya Por si acaso Entonces partamos con la guía de instalación Eh, yo no voy a desinstalar nada de lo mío Pero les voy a mostrar cómo hacerlo Solamente para que sepan Porque igualmente, o sea Yo ya estoy jugando y no quiero borrar Lo que es el progreso que llevo Ahora, esto no quiere decir de que si ustedes Ustedes van a perder el progreso No van a perder el progreso Porque los save games se graban en otra parte Ok Entonces partamos por esto Lo primero que tienen que hacer es Borrar Skyrim Al 100% Ya, o sea Lo que van a hacer es Propiedades Archivos locales Explorador Y aquí Se van a ir a Common Y aquí van a eliminar la carpeta Ya, eliminar Una vez eliminada la carpeta Eh, Steam les va a seguir diciendo Que está instalado el juego Así que van a apretar aquí Y van a apretar desinstalar Una vez hecho eso Para la gente que ya haya Modeado el juego O que ya le haya puesto mods al juego Lo que tienen que hacer es Irse a documentos My Games Y donde dice Skyrim Special Edition Entran y borran cualquier cosa Que haya acá Ya, por si acaso Generalmente Vortex Deja en el disco Que tú tienes instalado Eh, los mods Ya, por si acaso O sea Vortex mods Y acá están los mods Eso tendrían que borrarlo Para empezar de cero Porque si no empiezan de cero Van a tener conflictos Ya Solo os digo para que lo sepan Una vez instalado nuevamente Skyrim Eh Y Y haber Habiendo borrado cualquier vestigio De cualquier mod Lo primero que tenemos que hacer Es Eh Irnos a esta página Que también se las voy a dejar Eh Se las voy a dejar Digamos En la descripción Que vendría a ser Skyrim Script Extender Ya No importa si tú compraste El Special Edition O El Anniversary Edition Ya Ya No importa Lo que importa es que tú tienes que bajar El Current Version De Anniversary Edition Build Ya Puede ser En este momento es 2, 1, 5 Pero más adelante puede ser otro Y tienes que bajar el nuevo Siempre el nuevo Bajas este archivo Ya Te va a quedar Eh Te va a quedar En descargas digamos El SKE Que es ese ¿No? Bajas eso Como dije Lo voy a dejar en la página O sea En 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 la descripción Luego vas a entrar a esta página Que también la voy a dejar en la descripción Y vas a descargar de Aquí Vas a crear esto Si se Si se preguntan Por qué la parte 1 No Porque la parte 1 Ya está instalada Entonces La parte 2 La tengo instalada también Pero prefiero agregarla manualmente Igual Por si acaso Ya Eh No sé por qué tengo Bueno No sé por qué Bueno Ahora mismo se baja el OFB Aquí abajo Eh Y bajan la parte 2 Engine Fixer SKE Preloaded And TV TVV Libs Ya Ok Entonces Cuando abro esa página No sé por qué Se me bajan Los Se me bajan Los No No tengo idea Una vez Eh Habiendo bajado Digamos Todo esto Eh Lo que tendrían que hacer es Como tienen ya Una instalación limpia Digamos Van a tener una instalación limpia de Skyrim Como les comenté Tiene que ser limpia Van a iniciar propiedades Porque el juego va a estar desde cero Van a irse a explorar Y se van a ir aquí A la carpeta A ver El juego no va a tener nada Nada de esto que viene acá Va a tener un par de cosas Que son las cosas bases Que trae el juego Y lo que van a tener que hacer es Copiar Este Copiar digamos El SKE O sea esto Lo abren Copian todo Y lo pegan acá dentro Ya Eso es lo que tienen que hacer Después abren Este Que es el Engine Fixer Que fue el segundo que bajamos Lo copian todo Y lo pegan acá Ya Nada más Si tienen que reemplazar Reemplacen No hay ningún problema con eso Ok Eh Bueno Una vez haciendo eso Lo otro que tendríamos que hacer es Bajar Vortex Ya Van a tener que registrarse en esta página En Nexus Mod Y van a tener que bajar Vortex Le hacen clic Lo van a bajar Yo no Obviamente yo no lo voy a bajar Porque para aquí Bueno Lo podría bajar Digamos Bueno Lo hacen clic en Vortex Se va a descargar Y listo Ok También se los voy a dejar en la descripción Por si acaso Entonces Una vez instalado Vortex Lo que van a tener que hacer Es Eh Irse al dashboard De acá Lo primero es que Bueno Lo primero es que No van a tener ningún juego seleccionado Así que Van a tener que bajar Van a tener que irse a Games Van a tener que bajar Buscar Skyrim ¿No? Special Edition Y ponerle así Como dice acá Management Pero Le ponen a este ¿No? Y les va a quedar acá arriba Luego le hacen clic Se van a descargar Y va a aparecer esto ¿Ok? Aquí no van a tener Ni el Nemesis Ni el Skyrim Ni el Skyrim Scrip Ni nada Van a tener Probablemente Uno o dos cositas Ahí Lo que tienen que hacer es Como ya tienen instalado todo Van a apretarle aquí Y les va a salir la opción De agregar Skyrim Script Extender ¿Ya? Cuando lo agreguen Van a poner Make Primary ¿Ya? Eso es lo que van a hacer Ojo que si no les aparece Esto Solamente Cierran El Vortex Y lo abre ¿Ya? Porque Pero antes de hacer eso Tienen que haber copiado Los archivos que yo les dije Tienen que seguir Estar pie de la letra Para que funcione ¿Ok? Luego de eso Lo que van a hacer Es Irse a la página Que Que les voy a dejar Que es la página De Digamos De los mods O sea De mis mods En realidad No los creé yo Los mods Pero la compilación O sea Digamos Juntar todos esos mods Los junte yo Y le van a poner aquí Donde dice Add To Vortex O sea Agregar a Vortex Ya Entonces la voy a poner así Y te va a salir esto Le pones abrir En Vortex Yo la voy a poner cancelado Y ya lo tengo Aquí Lo que va a pasar es que Te va a salir acá una ventanita Donde dice Quieres instalar Y tú le pones Sí Ya Sorre si no estoy mostrando eso Pero Y te va a quedar Aquí en colecciones Esta es otra colección Que yo tengo Que es de un amigo No de un amigo Pero una persona que yo veo En YouTube Que no tiene nada que ver Con mi colección Pero Y te va a quedar Mi colección Te va a quedar Mi colección aquí Ya Te va a quedar acá Y va a empezar O sea Si tú le haces click A la colección En sí Bueno Ahora no puedo verla Ah no Sí, sí puedo Si le haces click Por ejemplo A la colección Te va a salir Toda la lista De mods Que esa colección Tiene ¿No? Ahora Para decir A quien no Ah no Porque estoy con el nombre Aquí Bueno Ahí está Y te va a salir Toda la lista de colección Que tienen Y te va a salir La lista de colección Ahora Para que esto quede claro Solamente Para las personas Que no tengan Una membresía En Vortex Que vale 7 euros El mes Les van a salir Unos pops ups O sea Como unas ventanas Donde te va a decir Que vas a tener Que descargar manualmente Los mods Te va a salir Esta ventanita Que sorry Que no la estoy mostrando Pero es que No quiero comerme 5 horas De instalación Porque ya lo hice Pero quería Compartirlo con ustedes Y cada vez Que te salga Una ventanita De esas Te va a redireccionar A A Vortex O sea A Nexus Y tú vas a tener Que apretar Files ¿No? Y mod manager download Eso lo vas a tener Que hacer Por cada uno De estos Y eso es Más que todo Una vez que Una vez que se instale Todo Lo que vas a tener Que hacer es Irte a Games Ojo que van a quedar Conflictos Ya Este conflicto Que ustedes van a ver Aquí Es un conflicto Normal Que yo tengo Que no genera Ningún crash O dependencia De nada ¿Ya? Esto ya está instalado Pero Queda ahí ¿Ok? Pero van a tener Otros errores Que son rojos Esos errores rojos Se arreglan Con Nemesis ¿Ok? Lo que tienen que hacer Para agregar Nemesis A la barra De aquí Es Irse a Tools A New Irse a Target Lo que van a hacer es Ir a Skyrim Special Edition Ya saben Como Van a Steam Aquí Propiedades Archivos locales Explorar Copian esto No Y se van a Vortex Y lo pegar acá arriba Y van Los va a llegar acá Van a ir a Data Y en Data Lo que van a hacer Es Elegir Bajar A donde dice Nemesis Engine Y van a elegir Que dice Nemesis Nemesis Unlimited Behard ¿Cómo se dice? Behard Engine O como se diga Le hacen click Le ponen Open Les va a quedar Aquí el nombre Le ponen Save Y les va a quedar Acá Le hacen click A Nemesis Así te va a quedar Nemesis Le vas a poner Update Engine Y van a esperar Esperar Acuérdense de que cuando carguen Cuando instalen Todo esto Tiene que ser una instalación Limpia Es lo único que les puedo decir Que si es sumamente importante Ya Solo lo dejo claro Para que lo sepan Y cuando esto Llega a 100 Le van a dar Le van a dar a Launcher Nemesis Dione Engine Esto arregla las animaciones Y los errores que tenga Digamos Los mods Que podrán haber quedado Que son pocos Y esto soluciona todo Y con esto listo Con esto ya completo O sea En 100% Te va a salir un mensaje Aquí abajo Y dice bueno Complete ¿No? Beyond Generation Complete 28 segundos Taken Blah Listo Lo cierran Y juegan Desde aquí Desde aquí Y nada más Eso es todo Ahora Si quisieran Digamos Agregar Un Envy O sea Un Envy Digamos Lo así Tendrían que Yo bueno Yo aconsejo Como Envy No sé Tal vez hay gente Que no sepa Que es un NB Pero los NB Son Mejoras gráficas Para el juego ¿Ok? Es una especie de filtro Que sirve Para Para que se vea mejor el juego Lo que harían es Descargar De esta página Que se las voy a dejar Un NB O sea Digamos Este es el programa Que simula el NB O sea Es como el Excel Así como el Principal No Entonces Lo que harían es Creo que si no me equivoco Este Este no es Lo van a bajar Desde aquí O sea Para ir a esta página Lo van a bajar Desde aquí Y lo van a descargar Y eso Les va a quedar aquí Sí Es lo mismo Entonces Lo van a abrir Y de aquí De esta parte De aquí De esta parte de aquí Del NB Lo que tendrían que seleccionar Es solamente Y con esto Bueno Tenemos que seleccionar Esto Esto Y esto Y esto Y moverlo A la carpeta Del juego Esto también Se los voy a dejar Que vendría a ser Esto Bueno Esto se los voy a dejar Para el final Entonces En Special Edition Skyrim Agarramos esto Lo movemos Acá Ok Una vez Ha llegado aquí Tienen Tienen Varios INV Que podrían Ustedes Usar En base O dependiendo De tu computador Ahora Les voy a dejar El que yo utilizo El que yo utilizo Es Es este Y es Este es el Obsidian O este es el Rudic Y utilizo Este Entonces El Rudic Es Lo que hace Es agarrar El Rudic Para mi punto de vista Es el mejor Van a ver La carpeta Se van ahí Donde dice Pueden elegir Cualquiera De estos Yo elegí Me acuerdo Que haber elegido Este El El Obsidian Weather L L L O sea El El L F X Shadow Ya Entonces Van a hacer esto Van a abrir esta Garpeta Van a abrir esta Garpeta Y van a abrir Esta Garpeta Van a pillar Estos Tres Archivos Y Los van a pegar En Skyrim Special Edition O sea Aquí Aquí En la Garpeta Lo copian así Y reemplazan todo O sea, reemplazan lo que les pide reemplazar Y listo Una vez hecho eso Está todo instalado y está todo listo Ya Y cuando quieran correr El juego Simple y llanamente le hacen clic aquí Siempre desde aquí Vamos a abrirlo Vamos a esperar Y aquí ya estamos dentro de Skyrim Y voy a entrar para que ustedes lo vean Me va a saltar La pantalla de carga porque no tiene sentido Y aquí ya estamos dentro del juego Y como pueden ver Miren los gráficos Y todo el tema Tenemos todos los mods Así que nada gente Eso es por el día de hoy de parte mía Espero que les haya quedado claro Cómo se instala Y todo lo que hay que hacer Y espero que lo disfruten Así que nada Cuídense, suscríbanse Dejen like Comenten el video Compartan el canal Y los veo En Skyrim O en otro juego